Al debatir en el INE exigir a los partidos políticos no utilizar en la propaganda electoral guerra sucia como la que ha masificado el PAN por los medios contra la 4T, el narco representante del muerto PRD, Emilio Álvarez y Casa, denunció cínico y falaz que el acuerdo en cuestión se basaba en una supuesta mentira, acusando sin pruebas a la candidata Sheinbaum de mentir en debates y argumentando que era irresponsable atribuir a los partidos de la coalición la autoría de ciertos actos violentos, criticó la disque indolencia del gobierno frente a la violencia y los abusos documentados en videos de diversas regiones de México, además reprochó la supuesta hipocresía del gobierno al encubrir información sobre el ejército y eventos trágicos como el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, y Casa también cuestionó la ética del gobierno actual, acusándolos de disque ser peores que sus predecesores y de lucrar con la polarización, usando el mamotreto fantasioso de Anabel Hernández para respaldar sus injurias. Rechazó la legitimidad de las acciones del gobierno en materia de seguridad y denunció la inexistente violencia política de género contra las consejeras, concluyendo que la realidad es mucho peor que lo mostrado en el video criticado de Guerra Sucia. Tras oír los gruñidos de Álvarez y Tranza, la cimibotarga del señor X, Gerardo Fernández Noroña, destacó contundente que Carlos Puente, del Verde, había centrado claramente el tema, señalando que un video mostraba la ejecución de una persona por simpatizar con Morena, ejemplificando la impunidad. Crítico al supuesto defensor falsario de derechos humanos que justificaba la violencia y lo acusó de cobardía por no responderle directamente en el debate. También refutó las afirmaciones de la oposición sobre el aumento de homicidios, comparando las cifras de diferentes sexenios y defendiendo la gestión de AMLO, afirmando que se habían logrado reducciones significativas en homicidios y secuestros. Noroña denunció la hipocresía de los críticos de la Guardia Nacional y del Ejército, mencionando que ningún gobernador pedía que el Ejército dejara de hacer labores de seguridad pública. Resaltó la disminución del 56% en delitos de alto impacto durante la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum. Además acusó a Alessandra Rojo de haber provocado un autoatentado y recordó la violencia en Juárez durante el gobierno de Calderón. Concluyó tajante prediciendo que el 2 de junio mostraría resultados favorables para su partido, anticipando las caras largas en la oposición para cerrarles la bocota. Veamos enseguida cómo Noroña le da una paliza brutal al falsario Álvarez y Tranza por usar las mentiras de Cascabel Hernández para atacar a la 4T, como le ordenó su patrón Claudio X. González. Adelante, senador Álvarez y Caza. Gracias, presidente. Yo quiero llamar la atención de las consejerías, porque este acuerdo está basado en una mentira. En realidad, otra más. No extraña, pues porque esa es una práctica regular, incluso desde su candidata Sheinbaum, como quedó evidenciado, hasta por muchos medios de comunicación, como mintió serialmente en los debates. Es un dato. Eso es así. Y la premisa es falsa. La premisa es falsa porque no se puede. De hecho, es una irresponsabilidad imputar a los partidos políticos de la coalición la autoría de esto. Es falso. Es un pretexto para venir acá otra vez a intentar hacer campaña en un espacio que debería ser para otra cosa. La premisa es falsa. Por lo tanto, las conclusiones son falsas. Y claro que este video tiene que ser reprobado. Absolutamente. Como cualquier otro en este orden de ideas. Como cualquier otras expresiones. El problema que tenemos es que la realidad es mucho peor que ese video. Ese es el problema que tenemos. Hemos visto videos de cómo se golpea sin parar a taxistas en Guerrero, en tratos cruel y sin menos inigrantes. Hemos visto videos de cómo se golpea hasta la muerte a pescadores en Baja California porque no pagan la extorsión. Hemos visto cómo hay cuerpos desmembrados en Chiapas porque las comunidades indígenas se niegan al control y la autoridad no hace nada. No hace nada. Ese es el problema. La indolencia de una realidad es mucho peor que ese video. Y por supuesto que uno se pregunta ¿desde qué ética vienen a hablar acá? ¿Desde dónde? Ya el cinismo no alcanza para escribir en el que tiene la coalición de gobierno porque las tragedias del pasado no legitiman las verbales del presente. Ustedes dijeron que iban a ser diferentes y son mucho peores. Ese es el problema. ¿Desde qué ética hablan? ¿Desde la muerte de los 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez? ¿Que ustedes dejaron morir y no abrieron la puerta? ¿Desde? Es más, nadie quiso ni siquiera nos abrir la puerta sino activar la alarma. Por cierto, van más de un año y todavía no reparan a las víctimas. ¿Desde qué ética hablan? ¿Del cubrimiento de Ayotzinapa? Es más, la Comisión de la Verdad que formó este presidente, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Conecinas, el mecanismo para revisar el pasado, dice que no se entrega información del ejército y ustedes se encubren. Ya no hablo del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana. Estoy citando instancias de este propio gobierno que dice que no se entrega información por parte del ejército. Vaya izquierda fascista. Que legitima la militarización. Viene a hablar aquí del 68 y quiere dar clases de historia del 71 y legitima la militarización del presente. Son una vergüenza y un asco. ¿Con qué cara quieren dar clases? ¿Desde qué ética hablan? ¿Desde la ética de la línea 12? ¿O la ética del colegio répsame? ¿O la ética del gobierno con más homicidios de la historia? ¿O la del mayor número de personas desaparecidas de la historia? ¿O del mayor número de feminicidios? ¿O el mayor número de periodistas asesinados? ¿Desde dónde? ¿Y con qué autoridad hablan? El problema es que la realidad es mucho peor que ese video por el dolor que causa. Y nos dicen, ay, presenten pruebas. Miren, lean este libro de la historia secreta de Abel Hernández. Acá, la representación legislativa del PT repartía libros de esta periodista. Le hacían foros. El fisgón. La premiaban. La laureaban. Ahí andaban repartiendo sus libros. Pero ahora, como describe lo que está haciendo este gobierno, le atacan. ¡Qué curioso! Festejan, festinan la prisión de García Luna como debería ser, pero la fuente de legitimidad es la misma. Son los mismos testigos que tienen a García Luna en la cárcel. Esta es la fuente de legitimidad. Pero claro, ahora la atacan. Vean los videos que sacó los medios de comunicación de Sergio Carmona, asesinado en Monterrey el 21 de noviembre del 21, que financió la campaña de Mario Delgado a la presidencia y la campaña de médico a Villarreal en Tamaulipas. Vean las declaraciones de Mónica del Rocío Jocelyn Hernández, fundadora de Morina, colaboradora de Citralía Fernández. Son públicas de cómo financiaron la operación en Tamaulipas, la de Mario Delgado y en Sinaloa. La campaña de Rubén Rocha, hoy gobernador de Morena. Vean, es público. Las declaraciones de Horacio García Riojas de cómo con el huachicol y el crimen organizado financian campañas. Financian campañas y financiaron campañas de Morena en el 21. La lista es más larga. Por eso se dice con claridad que hay una alianza del crimen organizado con este gobierno. Así se dice, hay un pacto. Y si hubiera duda, pues nada más vean la cantidad de viajes que el presidente ha hecho a Badiraguato. O cómo se expresa. Y claro que hay un fenómeno, porque si, y sería bueno que pusiéramos límites a la violencia, si ponemos un protocolo probablemente la representación legislativa del PT no podría entrar a esta mesa. Porque, fíjense, lo que le llaman Max Plaining, y lo que se llama otra vez la violencia contra las consejeras. No citó ningún ejemplo de un hombre que votó mal. Habló de las pestañas de las mujeres. No de los hombres consejeros. Eso es violencia política de género. Señalar a las mujeres por sus decisiones y actuaciones. No puso ningún ejemplo de un hombre que votara en contra. Puso de mujeres. Esas son el tipo de cosas de la normalización de la violencia que se hace en esta mesa. Y los ataques que se hacen a los consejeros, consejeras, cuando no se está de acuerdo. ¿Cuál es el problema de fondo? López Obrador no inventó la polarización, pero lucra sistemáticamente de ella. Lucra electoralmente de ella. Lucra políticamente de ella. Y claro, claro que les importa y les indigna y les molesta a la María Rosa. Y hacen bien. Además, yo les agradezco porque con su promoción hay mucha más gente. Eso es una cosa muy importante. Pero ¿por qué les importa? Fíjense, dicen que son bots, dicen que son cualquier cantidad de cosas inexistentes. ¿Qué pasó? El pasado 18 de febrero. ¿Qué pasó? Eso pasó el pasado 18 de febrero. Por eso, por eso les preocupa la María Rosa. Por eso les preocupa. Y ese tipo de expresiones claramente inundan porque la gente entiende. Tonto es quien cree que el pueblo es tonto. La gente se da cuenta de la violencia que se vive en este país. El problema de ese video reprobable es que se queda corto con respecto a la realidad y la premisa es otra mentira. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. En segunda ronda, diputado Fernández Noroña. Sí, me parece que a su compañero Carlos Puente se entra de manera clarísima el tema. Porque dicen que hay cosas peores. Pero efectivamente se estaba perdiendo de vista que el video le cobra la vida a una persona por simpatizar con Morena. Estoy desde Morena, te ejecuto y además Morena me va a perdonar porque es la impunidad. Estamos oyendo cómo va a ser el debate de la oposición el domingo. Esta va a ser la manera. Defensor de derechos humanos que justifica la violencia. Un defensor de derechos humanos que, además, yo siempre hablo por delante y lo aludo para que pueda contestar. Y él siempre se espera para decirme barbaridad de media sabiendo que yo no puedo contestarle. Eso se llama cobardía, la verdad se ha dicho. Y dice, y lo reto a que lo demuestren las actas, que yo dije que las consejeras, yo dije consejerías. Está un poco sordo, además de invidente político y de extraviado en el camino correcto de la historia. Pero sí me parece muy grave de todas las consejerías que un consejero, aquí no, si rasgan las vestiduras, que el respeto, que qué barbaridad, que el tono, y alguien nos diga no tienen madre. Y como ver, yo ver, no pasa nada. Y yo digo y no, no se puede interrumpir. ¿Cómo que no se puede interrumpir? No se puede tolerar que le digan asesino, le digan semejante majadería. ¿Qué argumento es ese? Porque además se miente sistemáticamente. Ahora sí que no es el tema, pero está en el debate. Mienten cuando dicen que es el sexenio de más asesinatos. Aumentaron 9.21 con Salinas. El que hizo bien las cosas, habría que ver cómo. Cedillo lo disminuyó 31.2. Calderón, Fox lo aumentó 1.6. Calderón lo aumentó 192.8. Peña lo aumentó 59. Y el compañero presidente lo ha disminuido en 17. Pues no queremos ni uno. No queremos ni una muerte. Eso es evidente. Y en el tema del Prusco, o sea, si hubiera seguido la tendencia que iba a la alza, esto sería espantoso. No nos quieren reconocer el esfuerzo que ha hecho el compañero presidente. 101 homicidios diarios en 2018. Se bajó a 100 en 2019. En 2020, 100. En 2021, 98. O sea, apenas se pudo mantener que no creciera. En 2021 bajó a 91. 2023, 81. En 2024, 78. Es claro que hay un resultado. Secuestros. Que era el gran tema del gobierno usurpador de Calderón. Se han disminuido como en 80%, creo. O sea, hay resultados. Le dimos un marco legal al ejército que no tenía. Lo tuvieron todo el tiempo haciendo labores de seguridad pública. Hoy tiene un marco legal. No hay un solo gobernador del PRI del PAN o del PRD que pida que el ejército deje de hacer labores de seguridad pública. Son los hipócritas los que están en esta mesa. Porque están planteando todo el tiempo barbaridades y que la Guardia Nacional, y están diciendo mentira tras mentira tras mentira. Bueno, Claudia tuvo una disminución de 56% en los delitos de alto impacto. Quiero o no dejar pasar lo de Alessandra, que comentaba el representante de Acción Nacional. A las 9.51 dijo que había sufrido un atentado. Y el atentado fue a las 10 con 5 minutos. O sea, sabía 10 minutos antes que iban a balancear su camioneta. Ya quitó el... O sea, para decirlo claro, no provocó, no lo construyó. Es un autoatentado. Este... No, nosotros no. Y de Juárez. Que citen a Juárez, que con el uso del paro de Calderón era una pesadilla. El tiempo se me acaba. Pero de verdad, este... Pues la gente está viendo. Y el 2 de junio definirá. Y aquí en la noche, veremos caras largas y no serán las nuestras. Gracias. Diputado... Dale en Me Gusta. Suscríbete. Activa la campanita. Y compártelo para que más gente lo vea.